Y ya vemos, con un talento tremendo, es una de las fotos de 2023, especialmente, ¿no? Sobre todo y sin duda de esta gira asiática, es una campeona de leyenda este año en este WTA 500 de Tokio. Es su marido, la foto y el besito, que no faltara el besito al trofeo, que esto...